Ayer acabó Masterchef y resulta que ganó un exfutbolista. Un exfutbolista. Buen futbolista. Sabadell, Zaragoza, en el Oviedo. Estuvo a las órdenes de Guardiola, ¿no? Cuidado, cuidado, que entrenó con Pep este hombre, ¿eh? Claro. Ha entrenado con Pep y ha cocinado con Berasategui. Que no creo en cualquier cosa. Flipante. Bueno, si es que ganan Masterchef, es evidente, estamos hablando de... Son seres superiores. No, pero vamos a ver una cosa. En este caso el título es para el solo, claro. Eh... ¿Qué hay más...? No, para ti, desde luego, el tuyo... Ya, ya, venga, anda. No, hombre. Es que, si me vacío a otro, que me vacío a otro, pero tú, tío... Pero si vamos, si fue un desastre lo tuyo, hombre. Que ahora se me fue tan torcido. Iba a decir que, por ejemplo, en España hay muchos más que controlan la física cuántica que ganadores de Masterchef. Hombre, seguro. O neurocirujanos. Muchísimos más que ganadores de Masterchef. ¿Por algo será? Por algo será, de momento. Hay comparaciones muy odiosas. Sí, claro. Son puramente cuantitativas, espero. Efectivamente. De momento, como sigue a este ritmo. Eneco, ganador de Masterchef. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Enhorabuena, eh. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz. Solo yo sé lo difícil que es eso que has conseguido, hombre. De verdad te lo digo desde la humildad más absoluta, eh. Pero ¿qué se siente ganando solo, tío? Que es algo que yo no me hubiera gustado sentir. Eso es lo que te falta. Sí. Nada, pues increíble. Joder, ha sido, ya sabes tú lo duro que es, mejor que nadie. Ha sido súper, súper exigente. Demasiado. Pero, joder, lo he disfrutado como un niño y, de hecho, me ha recordado mucho, ahora que recordáis mi carrera futbolística, pues a cómo viví el deporte. Es muy trasladable a lo de las cocinas. ¿Cómo es eso de que estuviste con Guardiola? ¿Qué coincidiste con Pep? Ostras, pues la primera vez que salí de casa para jugar fuera, yo jugué todo el fútbol base en Zaragoza hasta llegar al primer equipo y ahí me marché al Barça B. Y para mí fue, bueno, o sea, primero me fui a vivir a Barcelona, que eso me parecía a Euro Disney y luego entrenando con Guardiola, pues que igual hice un máster en ese año con él. ¿Te entrenó él? ¿Él era entrenador del Barça B y te entrenó? Sí, sí, era entrenador del filial y fue el único año que él entrenó al filial y que ascendimos a segunda B. Sí, sí. Te habrá felicitado, ¿no? ¿No te habrá escrito un mensaje a Guardiola? Ostras, pues no me ha dado tiempo a responder a todo, pero ya echaré ojo por ahí, pero yo creo que no, ¿no? No sé si tendrá mucho tiempo. Vale, vale. Detallista es, ¿eh? Detallista es. No te extrañes. Que le fiche de cocinero para el City. ¿Te imaginas? ¿Eh? ¿Jugaste? A ver, ¿jugaste en el Zaragoza, en el Barça B? ¿En qué más equipos? Jugué en el Alavés, jugué en el Sabadell, aquí cuando subimos a segunda A. Jugué en el Oviedo. Sí. Y luego ya me retiré, acabé en segunda B jugando en el Tudelano, que jugué medio año y ya está, y colgué las botas. ¿De qué jugabas, Nico? De extremo izquierda jugaba. De extremo izquierda. ¿Y cuántos años llevas retirado? Pues acabo de cumplir la 39 y me retiré a los 31. Llevaba mucha tralla en las rodillas, muchas operaciones, cinco operaciones graves de ligamento cruzado de meniscos y tal, y a los 31 ya tuve que parar porque ya no había solución. ¿Y cocinabas siempre? Ostras, cocinaba, cocinaba, pero hacía más cocina del día a día. Lo que pasa es que, ya sabéis que aquí a los futbolistas nos gusta mucho ir a comer y a cenar por ahí, ¿no? Entonces, me gustaba comer bien. Y en el momento que empecé a tener niñas y tal, que tengo dos niñas y otra en camino, ya no podía salir tanto a cenar fuera y empecé a hacérmelo en casa. Entonces, ahí fue cuando le empecé a pillar el gusanillo este a la cocina, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, has ganado la final. Creo que ha sido una final, no la he podido ver, ¿eh? La tengo pendiente, la voy a ver esta semana. Creo que ha sido súper igualada. O sea, que ganaste por los pelos, ¿no? Muy, muy igualada. Y si puedes, pontera que te gustará, que es muy emocionante, ya verás. La hice contra Alex, contra el chaval jovencito. No sé si te acordarás que viniste de invitar este año. Y fue bonito también porque nosotros somos muy amigos y lo hemos podido vivir también con mucha deportividad y eso a la final. Qué bien, qué bien. ¿Me puedes decir el menú que hiciste en la final? Pues mira, hice un tartar de carabinero con una sopa laxa y unos shots de cilantro. Luego hice un pichón en dos cocciones con un milhojas del paté de sus interiores. Y luego de postre hice un bizcocho de temacha con un helado de chocolate blanco y pimienta de jamaica. ¿Qué te parece? Me parece, tío, mucho nivel. Lo que me hago yo para cenar. Lo de los carabineros es lo tuyo, Juanma. Sí, pero con lentejas. Yo lo hago con lentejas que cambia un poco la cosa. Juanma también es muy de pichón, ¿eh? Sí, y el pichón me encanta. ¿Pichón ya? Sí. No, yo hice presa ibérica, me parece. En la final hice presa, ¿no? De carne me parece que era presa o... Sí, presa ibérica. Sí, presa ibérica. Sí, presa ibérica, sí, sí. Ya casi no me acuerdo, tío, del menú de la final. Y me obsesioné tanto con el postre que el primero y el segundo casi no lo recuerdo. ¿Decías? No, digo que igual que Juanma encontraba aquí una salida en la radio, ¿tú qué vas a hacer a partir de ahora, Neko? Ahora de momento me tengo que ir a San Sebastián seis meses, al basculinaricente, y luego tengo un mes que voy a pasar con Jordi en el ABAC, que gané una de las pruebas de pasar un mes ahí trabajando con él. ¡Ostras! Y lo voy a tener de jefe, ¿qué te parece? O sea, que te vas a dedicar profesionalmente a la cocina. Sí, 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 sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Voy a por todas. ¡Qué bueno! Oye, pues aquí... De los que han salido de Masterchef, el que lleva en la pole es Carlos Maldonado. Tiene una estrella. Bueno, por eso. Tiene una estrella. Por eso, por eso. Sí, sí. Estás listo. Bueno, de hecho, Carlos es la única estrella Michelin de todos los... Masterchef de todos los países, ¿eh? O sea, es el único ganador que tiene una estrella Michelin. Carlos es un fenómeno. Un maquil. Una maquil. Oye, Neko, pues de verdad, que simplemente queríamos darte la enhorabuena. Muchas gracias. Me gusta cómo fusiona el deporte y Masterchef, ¿eh? O sea, cada vez son más los ímpos. Saúl Cravioto, Ona Carbonell, tú... O sea, los deportistas, está claro que tenéis... Gonzalo. Gonzalo. Deportista, por favor. Hablo de deportistas. Tenéis un gen especial para competir en esas... Y lo digo en serio, ¿eh? Para competir bajo presión... Perico Delgado. Sí, sí, sí. Perico Delgado, pero no... Perico Delgado no quiso competir. Porque no pudo montar en bici. Si lo hace en bici, gana. Pero fíjate, yo lo que sí he notado, y no sé si lo notarías tú también, Juanma, es que los deportistas profesionales en este tipo de pruebas mantienen muchísimo la calma. O sea, tienen una concentración que el resto de participantes no suelen tener. Claro, claro. Eneco, pues te mando un abrazo enorme. ¿Cuándo vas a ser papi? Creo que sales de cuentas ya, ¿no? ¿O qué ha salido? Ya, ya, ya. Está mi mujer ya que sale de cuentas. Va a ser la tercera niña. O sea, que voy a estar rodeado de mujeres en casa. Pues papi, viene con una esferificación debajo del brazo. Totalmente. Con un premio debajo del brazo. Pensé que me ibas a decir, ya, ya, ya. Están haciendo ahora. Justo ahora están haciendo. Ya te escucha, ya te escucha. Te escucha, te escucha. Eneco, enhorabuena. Oye, muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias, eres un crack. Gracias, chao. Suscríbete al partidazo de COPE. Partidazo, partidazo de COPE. ¿Ya lo has hecho? Venga, pues te doy dos vídeos. Este y este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!